Ah, pues mira, tengo varios precios, tengo de dos pesos, de tres, de cinco, de ocho, de diez, depende del tamaño y del modelo. Pues los Niño Dios, ahorita está llevando lo que es el Niño Dios, el Niño Dios y el juego de nacimiento. Sí, sí, tenemos el mejor precios de todo Veracruz. Tenemos de 27 pesos de 100 luces, de 140 luces, 48 pesos. La más cara vale 450 de Luzle, que es la que no se calienta para nada el foco.